2. Usuarios reportaron que un hombre de aproximadamente 25 años de lanzar gas pimienta en la estación del Metro Morelos en la línea B. Primero reportes apuntan que el sujeto se subió al área de las mujeres y arrojó gas pimienta con el fin de asaltarlas. La persona que publicó el vídeo indicó que el lugar solo había un policía. Una usuaria del Metro sostuvo que jalaron la palanca de emergencia, pero autoridades no llegaron al lugar. Sin embargo, en una foto que circula en redes se pueden ver a varias policías sometiendo al hombre.